¡Hola personajes! Para los que me seguís por redes sociales como Instagram o Twitter sabéis que hace unas cuantas semanas fui a Eindhoven, que está en Holanda Fui como invitada, así que fue una experiencia que no había vivido nunca y estuve grabando un poco para enseñaros cómo es la ciudad Bueno, sí, a ver, os cuento de qué va la movida esta Eindhoven es una ciudad que está muy cerca de Amsterdam, pero es pequeñita y aunque fuera pequeñita tenía mucha historia y un montón de lugares flipantes que vais a ver ahora Cuando llegué el primer día no tenía ni idea de dónde iba a alojarme ni el programa, ni las cosas que íbamos a hacer, ni la gente con la que iba Y cuando llegué al hotel, bueno, flipé Mirad, por favor, mirad qué bonito Estos son unos regalitos que nos han dejado Me han dado un paraguas porque va a llover, o sea, gracias Y al programa que tengo que verlo Tengo dos sofás Un escritorio Té, que esto es muy importante La tele El espejo Y mirad El baño Ya puedo escuchar El aleluya O sea Esto es increíble, chicos This is so amazing Muchas gracias No sé qué he hecho para merecer esto Teníamos unos guías majísimos y súper agradables Y aparte de contarnos un montón de cosas sobre la ciudad Nos llevaron a los mejores sitios Nos llevaron a unos restaurantes que es que, o sea, flipáis, ¿vale? Las cosas tan ricas que comimos Y ahora voy a conocer al resto de la gente que viene a este viaje conmigo Muchas gracias Una de las cosas tan ricas Nosotros ya me tengo que gustar en el canal Vámonos Y ahora voy a conocer al resto de la gente que viene a 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 la gente que ahora nos están trayendo por las tiendas así como más famosas o más guays de la ciudad que está muy guay y de hecho luego voy a volver a una porque nos han dado como un 20% de descuento y he visto una gorra que me ha gustado y esta es como mirad el edificio es una pasada o no 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 lo siguen de los colores son muy buenos ¿los colores? sí el color y el azul es muy genial quiero ver un vídeo uno de los puntos más guays pero que no pude grabar demasiado fue la escuela de diseño de Innoven. Innoven es una ciudad muy innovadora. Es la ciudad que más patentes generar de europa y se nota en la ciudad todo es súper moderno todo es de alta tecnología y el diseño es que es precioso de todo todo está con un cuidado no robé mucho porque había gente trabajando en proyectos y no quería molestar pero era no se fueron es que en esa ventana había gatitos en esta heladería hacían muchísimos experimentos con los sabores que pude probar el helado de canaurien en serio has encontrado esto sí que guay Con el aguacate, el burrito. Ah, ¿dónde? Y ya ven ustedes. Quería enseñaros este pequeño vídeo para que pudieseis vivir conmigo lo que fue este viaje. Y os aconsejo encarecidamente que vayáis a Indoven, aunque sea si vayáis a lo pasado un día o por ahí. Porque es que está muy cerquita y es que es muy guay. Os dejo en la caja de descripción un enlace con un montón de descuentos de la ciudad para que cuando vayáis podáis usarlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.